Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes una deliciosa receta de caldo de pescado con camarón. Este caldo es ideal para hacerlo ahora en tiempos de cuaresma. Nosotros en el estado de Chihuahua acostumbramos a hacer casi siempre el caldo de pescado. Y le voy a pasar a enseñar los ingredientes que va a llevar este caldo. Va a ser el pescado. Yo compré 4 libros de pescado. Primero, el camarón que sea crudo. El camarón lo compré con toy cáscara, pero a esto se le tiene que quitar la cáscara, se le quita y se abre. Le vas a quitar la cáscara, yo no le dejo la pura colita, ¿ok? Le quita la cáscara, le vas a abrir a la mitad por la espalda del camarón, se abre y se quita la tripita. Este no trae la tripita. Vamos a abrir otro para enseñarles. Se abre y esto se lo va a quitar. Se lo puedes quitar con los dedos o se lo puedes quitar con un tenedor, no importa. Y lo enjuagas. Esta tripa se retira del camarón, la jalas con el tenedor y se la quitas. Si no se puede, pues nomás la enjuagas, pero sale muy fácilmente. Nomás la jalas y ya está. Porque si se la dejas, te va a dar un sabor muy feo en el caldo. Así que trato de retirarles a todos la tripita. Bueno, pues yo estuve comprando una libra y media de camarón. Vamos a estar utilizando el pescado, que es un pescado catfish. Son cuatro libras. Vamos a estar usando cinco zanahorias, cinco tomates maduros, una cebolla, cuatro papas, un manojito de cilantro, tres varitas de apio, chile pasilla y chile árbol para darle un poquito de sabor picoso al caldo. Ah, quiero pedirles una disculpa porque en el video digo que es chile pasilla, pero en realidad es chile guajillo. También vamos a estar usando dos ajos, tomillo y mejorana. Dos cucharaditas de camarón molido para sazonar el caldo. Lo primero que vamos a estar preparando va a ser la salsa para el caldo. Bueno, vamos a empezar, ya desvenamos el chile y le quitamos las semillas. Entonces este lo vamos a freír en aceite, en aceite de olivo. Vamos a freír este y vamos a cortarlo más la mitad de la cebolla. Vamos a cortar la mitad de la cebolla, igual, en tiritas. Y el tomate también lo vamos a picar, vamos a reservar esta cebolla. El tomate también lo vamos a picar en unos seis pedacitos, un tomate, ¿ok? Esto lo vamos a freír todo junto. Lo primero que vamos a hacer es poner el aceite en el sartén y vamos a echar el chile pasilla y el chile árbol a dorar. Los vamos a echar a dorar con el aceite caliente. Lo vamos a estar dorando de los dos lados. Recuerden que el chile, el chile no lo tienen que dorar mucho para que no se nos vaya a quemar. Ya cuando empiece que lo veas que ya, que ya está doradito de los dos lados, vamos a integrar la cebolla y el tomate. Recuerden, el chile árbol lo pueden omitir. Si no lo quieren picoso, omítanlo. Yo porque a mi familia les gusta lo picoso y yo les hago el caldo picocito. Pero ahí como ven ya está ahí ya doradito. Y ahí voy a pasar ya a echarle la cebolla porque si no me va a amargar. La cebolla y el tomate no te van a permitir que se queme el chile. Vamos a dejar que se cosa bien el tomatito y la cebolla. Lo tapamos un ratito y el juguito que suelta va a ablandar el chile. Le vamos a poner ahí, le vamos a poner una taza de agua para que hidrate el chile. Y lo dejamos a que se hidrate el chile. Lo dejamos un ratito. Que hierva tantito. Y de ahí vamos a pasar a licuarlo. Así es como queda el chile con el tomate. Ya cuando estén suavecitos vamos a pasarlos a licuar. Bueno, vamos a licuar el chile con el tomate y la cebolla. Le vamos a agregar los dos ajos. Las dos cucharaditas de camarón molido y de la mejorana y del tomillo. Nada más le van a echar lo que sus dos dedos agarren. No más para que no tengan mucho amargue, que sepan mucho a condimento. Nada más lo que agarren sus dos dedos. Lo vamos a reservar. Como pueden ver aquí yo ya piqué la zanahoria, piqué las papas, el apio y la cebolla en rajitas. La zanahoria para el caldo acostumbro yo a cortarla a lo largo. Y la papa la dejo un poco grande, la corto en cuatro pedazos. En cuatro pedazos y eso a lo largo. La papa la corto grandecita para que no se deshaga muy fácilmente cuando ya esté cocida. Igual la zanahoria lo más largo que la puedan cortar, perfecto. De ahí vamos a pasar a freír la cebolla y el apio en aceite de oliva. Ponemos a freír la cebolla y el apio nada más. Aproximadamente unos tres minutos hasta que cambie la cebolla de color. El apio es para que le dé un rico sabor al caldo. Siempre que hagan caldo de pescado, de mariscos, el apio nunca debe de faltar. Una vez que ya haya cambiado de color la cebolla, que se puso cristalina, vamos a echarle la salsa de chile con tomate y la vamos a colar. La vamos a colar. Y este Lo vamos a dejar que hierva aproximadamente unos dos minutos a fuego medio. A que se termine de cocer bien. Le podemos echar una taza más aquí. Lo colamos para que la cebolla se deshidratada y se deshidratada y se deshidratada y se deshidratada. Para que no nos quede todos los pellejitos del chile ni las semillas del tomate. Entonces vamos a dejar que hierva unos tres minutos y le vamos a agregar aproximadamente unos dos litros de agua. Ya hirvió, ahora vamos a echarle el agua y lo vamos a dejar que hierva por cinco minutos. Ahí le vamos a agregar la sal. Ahí le vamos a agregar la sal. La sal es a su gusto. Yo le voy a agregar... Yo le voy a agregar cuatro cucharitas de sal. Pero es como les digo, es a su gusto. Yo le eché de esta sal. Acuérdense que es diferente a la sal de mesa. El cilantro lo picamos en trocitos bien chiquitos y así se lo echamos. Acuérdense que este es para darle el buen sabor al caldo. El cilantro. Ya después de que hirvió la salsa, vamos a incorporar los vegetales. Le vamos a incorporar y lo vamos a dejar que hierven aproximadamente unos seis a ocho minutos. A fuego medio. Yo le acostumbro a echar el cilantro junto con los vegetales para que empiece a soltar su sabor. Esperamos un ratito, unos ocho minutos. Y vamos a checar a ver cómo van a estar las papas. Ya una vez servida la verdura, vamos a incorporar el pescado. Como ustedes van a poder ver, ya el tenedor ya le entra muy fácilmente a la papa. Ya está lista. No está ni muy dura, ni muy suave. Le vamos a incorporar el pescado y lo vamos a dejar que hierva unos cinco minutos. No hay que dejar que hierva unos cinco minutos. No hay que dejarlo mucho tiempo hervir porque si no se nos va a deshacer el pescado. Vamos a dejar que hierva unos cinco minutos. Vamos a dejar que hierva el pescado porque cuando incorporamos el pescado en el caldo, se enfría todo el caldo. Entonces vamos a esperar a que hierve. Ya cuando hierva, le vamos a incorporar el camarón. El camarón lo incorporamos hasta el último porque el camarón es más rápido en cocerse. Haz de cuenta que nomás lo echas en el caldo y luego, luego cambia de color. En cuanto cambia de color, ya está cocido. Es prácticamente luego, luego se cose el camarón. Ya después de que hirvió el pescado, vamos a incorporar los camarones. En cuanto cambian de color, es que ya están cocidos. Nomás empiezan a poner como naranjalitos y ya están. Esto vamos a dejar que se cosan. Casi nada, casi nada. Porque casi con el contacto del agua caliente, se cocen ellos. Miren, ya se empezaron a coser. Si los dejan que se cosan mucho el camarón, el camarón se hace duro. Se hace duro y aparte bien chiquito. Y no queremos. En cuanto a ustedes, vean que ya, por ejemplo, ya. Aquí ya agarró el color rosita, anaranjadito. Y ya lo vamos a apagar para que se cosa con el mismo vapor. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues este fue el resultado de mi caldo de pescado con camarones. Nosotros en el estado de Chihuahua lo acostumbramos a comer con pan. Con pan con mantequilla. Y con un limoncito. Si tú le quieres echar más picante, le puedes echar picante. Y vamos a ver qué tal quedó este delicioso caldo. El caldo quedó delicioso. Espero les haya gustado esta receta. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Y no olviden suscribirse y regalarme un like. ¡Hasta la próxima!